Hoy 19 de septiembre recordamos el nacimiento de Rosemary Harris. Nació un 19 de septiembre de 1927. Rosemary Harris es una actriz inglesa nominada al premio Oscar y ganadora de un Tony. Es actualmente conocida por su papel en Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3 como la tía May. Su primera película fue en Bill Brommer con Stuart Granger y Elizabeth Taylor. Una gira con The All Big la llevó de regreso a Broadway en la producción de Tyrone Gutierrez en Crésida. Conoció a Alice Rapp, quien tenía planes de comenzar su carrera como productor en Broadway. En 1959 estableció la Association of Producing Artists y en diciembre de ese año Harris y Rapp contrajeron matrimonio durante los dos años siguientes combinaron sus energías para hacer del APA un éxito. En 1962 Harris regresó a Inglaterra al Chichester Festival Theatre de Laurence Oliver. En 1964 fue a Ofelia en el Halleck de Peter O'Toole para la inauguración del nuevo Royal National Theatre de Gran Bretaña. Regresó a Nueva York para trabajar con el APA. Participó como Leonor de Quitania en El León en invierno. Una actuación que le valió un premio a Tony en 1966. Rapp la dirigió como Masha en Guerra y Paz en año 1967, el mismo año en que se divorciaron. Poco después, Harris se casó con el escritor americano John Hill. El matrimonio se estableció en Carolina del Norte y fue allí donde nació su hija Jennifer. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!